Y para hablar del tema, estamos ya en contacto con el ministro de planificación, Sergio Cusicanki, a quien damos la más cordial bienvenida a la revista. Muy buenos días. En las reuniones de difusión de cronograma del censo, se prohibió a los participantes tomar fotografías o filmar. Luego se decidió no entregar el cronograma expuesto. ¿Por qué se lo maneja con tanta reserva? ¿Por qué no se lo puede conocer junto con la población? Bueno, Gabriela, en primera instancia saludarte. Muy buenos días y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, las reuniones de socialización que hemos realizado en las nueve capitales de departamento y la ciudad del Alto, creo que lo primero que hay que resaltar es que han sido y han tenido una amplia participación. También han participado los diez alcaldes, han participado diez universidades, han participado representantes de algunas de las gobernaciones y han participado también su personal técnico. En esas reuniones se han ido presentando los avances del proceso censal, el nuevo cronograma, y también se ha ido presentando la forma en que se puede fortalecer la coordinación, principalmente con municipios y universidades. Ahora bien, en el tema de la información, lo que hay que recalcar y hay que aclarar e informar a la población, Gabriela, es que en ningún momento en el acta que se ha firmado en la ciudad de Santa Cruz, se establecen fechas o plazos perentorios para que se cumplan los compromisos. En ningún momento se establece una fecha límite para cumplir los compromisos. Eso es lo primero que hay que informar a la población. Eso es lo que han tratado de volver a politizar todo el proceso censal, lamentablemente, a través de esas declaraciones, que lo único que hacen es desinformar a la población boliviana y de esta manera nuevamente tratar de politizar todo el proceso censal. Ministro, pero le preguntaba por qué la reserva, por qué no se puede transparentar esta información, por qué no puede ser pública para toda la ciudadanía. Perdón, Gabriela, estoy tratando de explicar lo que a eso iba precisamente. Nosotros vamos a cumplir todos los compromisos que hemos asumido. Entre el día de hoy vamos a empezar a cumplir los compromisos, porque no son solamente los compromisos que se han asumido después de la reunión en la ciudad de Santa Cruz, sino son varios compromisos que se han ido asumiendo alrededor de todas las reuniones que hemos realizado, a las diez reuniones que hemos realizado en todo el país. Vamos a enviar la información a los participantes. Después también otro de los compromisos que asumió el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, es que se van a realizar reuniones periódicas de socialización para poder informar sobre los avances del proceso censal. Y paulatinamente vamos a ir masificando todo lo que es la socialización del proceso censal, Gabriela. Vamos a poder tener la posibilidad en los próximos días y semanas de ir informando sobre los avances, de ir informando sobre el proceso censal, ya no solamente a las autoridades, sino también a la población en su conjunto. Usted dijo que no hubo observaciones al cronograma, sin embargo, la Secretaria de Planificación de La Paz observa las actividades que están planeadas en secuencia, alargando innecesariamente los plazos. Técnicamente, ¿qué le impide al INE hacer más de una actividad censal a la vez? Bueno, Gabriela, lo primero que hay que señalar es que en el acta de la reunión de la ciudad de La Paz tampoco se establece alguna observación técnica de fondo a la realización o a la presentación del nuevo cronograma que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Ninguna de las actas que se ha firmado después de las diez reuniones plantea una oposición, un rechazo o una observación técnica de fondo al nuevo cronograma presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que hay que señalar es que dentro del proceso censal, tal como se ha explicado ampliamente en las diez reuniones de socialización, implica en su gran mayoría la realización de las actividades del proceso censal de manera secuencial. Entonces, no se pueden ir adelantando o hacer de manera paralela muchas de las actividades. Hay algunas que sí se pueden hacer, pero no son la mayoría de las actividades. Eso se le ha explicado a la Secretaría de Planificación del municipio de La Paz. Entonces, el acta de la ciudad de La Paz tampoco menciona ninguna observación, Gabriela, en relación al nuevo cronograma. Más al contrario, en la conclusión número cuatro establece que el INE ha presentado el nuevo cronograma y se han reconocido los avances en materia de boletas censal y actualización cartográfica y estadística. Y también se establece en esa conclusión que el censo y su cronograma se realizará de forma técnica. Entonces, yo lamento ese tipo de declaraciones porque tampoco reflejan lo que se ha establecido en las conclusiones de las reuniones de socialización que se han realizado en las diez ciudades. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Como usted lo anunció, hoy se hará llegar el cronograma del censo a Santa Cruz. ¿Cuándo se van a instalar las mesas técnicas comprometidas? Bueno, Pablo, no solamente vamos a empezar a cumplir los compromisos con Santa Cruz, vamos a empezar a cumplir los compromisos que hemos tenido con todas las regiones. Hay otras regiones que también han solicitado algo de información, han solicitado los procesos de socialización para informar sobre los avances. Eso iremos cumpliendo más adelante en el tiempo. Bueno, las mesas técnicas también las iremos cumpliendo paulatinamente. Lo que hay que señalar es que en la mesa de Santa Cruz no hemos tenido una propuesta completa que ha realizado la universidad. Más bien ha sido una propuesta que necesitaba complementación y eso se establece, Pablo, en la acta de conclusiones de la reunión de la ciudad de Santa Cruz. Ahí se establece y la universidad de Santa Cruz reconoce que han presentado una propuesta incompleta y sobre la cual han llevado al departamento de Santa Cruz a tomar medidas de presión, como ha sido el paro de 24 horas y después un paro de 48 horas. Y en ese mismo escenario están tratando de llevar adelante otras medidas de presión en la actualidad, en función a una propuesta incompleta y la cual necesita ser trabajada a mayor profundidad por la universidad. Bien, le agradecemos al ministro Sergio Cusikanki de Planificación, que estuvo hablando con nosotros a propósito de las reuniones de socialización del censo que ya finalizaron en las 10 ciudades más importantes.